Hola a todos, yo soy Corp y nada más les doy un nuevo video de Brawl Stars chicos, así es en esta ocasión Como ya vieron en el título voy a llegar a superar las 20.000 copas, así es chicos Y para que vean que sin mis Brawlers al máximo, sin tener todos los Brawlers Así que se puede decir que soy mejor que Tito Whitsy y que Álvaro, así que que no me vengan con sus cosas Vean, todas me faltan al máximo, no tengo todas al máximo, así que voy a llegar a las 20.000 copas Sin todo al máximo, así que Tito Whitsy y Álvaro es porque no quieren, pero ellos podrían llegar a las 30.000 copas Pero bueno ya sin más, callándome un poco, disculpen por la ausencia, no les he traído videos en sus últimos 3 días He tenido unas cosillas ahí, algunos problemillas y también pues el proyecto que se viene del Team Nuclears Hay algunos detallitos, pero pues ya muy pronto se viene el proyecto Y también pues hay un video especialito que hice con algunos amigos aquí, colaboración Muy muy buena, muy buena, yo creo que les va a entretener, les va a gustar Y pues bueno ya chicos, ya sin más liada, sin alargar mucho la introducción Vamos a empezar chicos, solo me faltan dos copas para llegar a las 20.000 Me voy a poner no molestar, ya está Pues bueno chicos, vamos a ir con Sandy Aquí nivel 5 en, a ver, espera, espera En supervivencia solo, vamos a ver que tal nos va chicos Tal vez campeo un poco, pero es porque realmente quiero llegar a las 20.000 copas La decepción, la traición amigo Podría llegar muchísimo más lejos si le pusiera más empeño, pero realmente es complicado Uff, 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 aquí tengo miedo porque esa Shelly se me quiso poner tonta A ver, a ver, a ver Aquí es peligroso chicos, aquí es peligroso Aquí está tonta Aquí no le di yo, pero uff, se atonta la Shelly y la mato porque O sea, yo tengo mucho rango Bueno, no tengo mucho rango, pero tengo daño de Uff, 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 esta joyita Que se hubiese acercado, yo no hubiese disparado y la mataba chicos La mataba, pero pues ya no fue así Ahora ella me puede matar a mí Así que vamos, mientras lleguemos Al número Venga, 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 venga chicos Uff, 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 uff Ya muertísima Mientras lleguemos al 5 Al puesto número 5 o 4, ya la hicimos chicos Ya la hicimos, ya la tenemos ganada Ya llegamos a las 20.000 copas exactas Y llegamos al número 5, tengo un poquito de miedo Debo admitir, tengo un poco de miedo Porque aquí, aquí en este mapa Lo que son Shelly's y Bulls Nunca faltan, ya estamos en el top 5 chicos Ya aseguramos las 5.000 copas Bueno, las 20.000 copas Vean, vean, vean Es lo que les digo chicos Aquí, aquí no te puedes fiar de nada El centro chicos Aquí no te puedes confiar Porque aquí te sale una Shelly Te sale un Bull Una rosa Y hasta luego, eh Vean, vean, vean Esa, esa Esa, ¿cómo se llama? Ah, diablos Esa rosa me da miedo Mate sin querer La verdad, no sin querer Sino que no quería matar a la Piper Siento yo que Ella realmente no estaba campeando Top 2 chicos Muy bueno Vamos a ser sinceros chicos Yo no voy a ganar esto Me llevamos una rosa con 10 cajas Pero ya llegamos a las 20.000 copas chicos Superamos las 20.000 copas 20.000, 6 copas Si no me equivoco Y vean, vean, vean Que chulada Uff 20.000, 6 copas Si tuviera Estos 4 Brawlers Que de hecho Ya lo puedo desbloquear Se los prometo Que tendría unas 21.500 22.000 Fácil Si tuviera esos 3 Brawlers Extra Porque es más fácil subir O al menos 21.000 si que llegaría Porque Porque ya 22.000 Pues por el tiempo que me queda Tampoco creo Ya va a terminar la temporada Este va a ser mi máximo record De copas Vean Solo queda una hora Un día 20.000, 6 Estoy muy feliz De este logro Y de poder compartirlo Con ustedes Vamos a jugar De partidita A ver si no me Si no me destrozan Como pueden notar Vean, vean, vean O sea Ninguna tropa Hacía más de 600 copas Sin tenerlas al máximo Realmente Por ejemplo Vivi Fuerza 7 657 copas Nada mal niño O sea Tiene mérito Tiene mérito Igual el que Ems 617 con fuerza 8 Y pues así Todavía no tengo Sus gadgets No tengo sus cosas Mortis A 612 O sea Realmente me siento feliz De poder lograr Esto Y pues de poder Traérselos a ustedes Espero que estén Igual de emocionados Que yo Vamos a jugar Con Sí Con el Sprout Fresco Vamos a jugar Vamos a terminar Con esta partida A ver Ballon Brawl Sí Yo creo que En Ballon Brawl En este mapa Le va muy bien Aquí al Compa Al Pana Bien fresco Que es Sprout Con esta skin Porque con esta skin Sí que se ve fresco Uff Tenemos un tick Del otro lado Del equipo enemigo Y los ticks Aquí son súper molestos O sea Son incluso más molestos Que el Sprout Uff Pero sí chicos Bueno ya me voy a caer un poco Y aquí está Le cerramos la puerta Aquí Ah Qué tonto Qué tonto Todo por ocupar el Autodime Eso es lo malo chicos Nunca ocupen el Autodime Estoy jodido Estoy muerto Sí Estaba muertísimo Pero bueno Al menos abrimos su Su Esa puerta Ya podemos pasar Más fácilmente Que ellos A la nuestra Así que No fue de todo malo Que me mataran Aquí 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 Uff Aquí tenemos que ayudar Aquí a la Pam Porque se nos Puso loco el Max Max es buenísimo Para Ballon Brawl Pero en este mapa Se podría decir Que no No tanto Tampoco Tampoco es Vamos allá Uff Creo que le Que le puse Se la lía Aquí al compañero Tengo miedo Chicos Tengo miedo Ay no Se me atrabó Se me atrabó Se me atrabó El mando Diablos A ver Es que se me está Atrabando un poquito No pasa nada Como quiera chicos Ya esperamos el record O sea Tampoco es como que Que me preocupe demasiado Pero pues Vamos 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 Tampoco hay que Hay que irnos perdiendo Saben chicos No hay que ser conformistas A ver Vamos allá Y por cierto chicos Que gran hazaña Ya lo de SpaceX De que ya fueron Llevaron a dos A dos personas A la estación espacial Es decir Que se han apoderado De lo que creíamos creer Y nos hacen creer Que creíamos Que los pensamientos Que hemos tenido Son pensamientos Que creemos Que creíamos Es impresionante Lo que puede llegar A hacer Las personas Y con que trajes Lo hicieron A mi lo que más Me dejó impresionado Es fueron los trajes Con los que fueron Que por cierto Fue diseñado por un mexicano Orgullo mexicano Me alegra De compatriota Haciendo historia Junto con Elon Musk Y O Elon Musk No se como se diga La verdad Yo lo dije Elon Porque es como se escribe Pero pues Chancin diga Corp que güero eres Que Naco O sea Por qué se se nombra así Se dice Elon No se dice Elon Pero bueno ya Este Siguiendo aquí con la partida Está cerrada Chicos Está muy cerrada Este Realmente la que nos está salvando Aquí Y el cuello Es esta De Pam Pero bueno Yo cerré muy bien Esa zona A ver A ver A ver Que se nos está locando No Que feo Chicos Vamos a perder Bueno No me importa mucho Porque están peleando Aquí los compas Yo la verdad No tuve la culpa Yo realmente jugué bien Así que pues Uf 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 Se les imagina Que se me tira autogol Uno Para que le hiciera emoción De hecho Una vez me pasó así Ni modo A veces se gana A veces se pierde De hecho en esta ecuación Creo que me convino perder Porque así dejamos Una bonita suma De Vean vean exactamente Lo que yo quería Desde el principio Veinte mil exactos Chicos Así es Es más le voy a tomar Screenshot Uf Que chulada A mi me gustan mucho Los números exactos Y más cuando son así Cuando son puros ceros Me encanta O sea Cero veinte mil Así exactos O veintidós mil O veintitrés mil Pero que quede exacto No se ustedes Es un gusto personal Pero bueno chicos Creo que hasta aquí Dejaremos este video Espero que no se les haga Muy largo Y si fue así Pues disculpen Aparte de que no sé Si le lleguen a ver Hasta este punto Realmente Si es así Muchísimas gracias En serio Gracias por todo Disculpen por dejarlo Sin video Tanto tiempo Les prometo que ya No voy a volver a pasar Ya voy a traer Videos más regularmente No les digo que diarios Pero si No voy a dejar pasar Tanto tiempo ya Disculpen por esa demora Pero Se vienen buenos videos Bueno chicos Creo que esto sería Todo por este video Espero les haya gustado Espero les hayan Sostenido Espero les haya divertido Y pues ya saben chicos Recuerden denle like Suscribirse Comentar Compartir este video Activen la campanita Si no la tienen activada Y suscríbanse Es muy importante Me mantiene motivado Les prometo Que ya voy a traer Más videos seguidos Y pues bueno chicos Ahora si ya me callo Nos vemos Hasta la próxima Adiós